que van a ser sexto año yo les invito a que pongan donde tu parte que día a día día a día pongan atención y les voy a pedir un favor bien grande ustedes tienen la obligación de observar a los compañeros de sexto grado que se conduzcan con respeto ellos deben de conducir con respeto a ustedes porque ustedes son el fruto la semilla que se inicia aquí como estudiante damas y caballeros señoritas adolescentes algún día se pierden en ese lado y si algún día hubo injusticia por parte de sexto grado quiero que a partir de la fecha se corten, se eliminen no pueden poner estereotipos ni tampoco pueden ejercer poder hacia ellos quiero que en esta escuela no haya aquella jerarquía que diga es que yo voy a decir dos millones de premios y se hace lo que yo diga señoritas caballeros si algún día se lo hicieron el día de hoy es el adecuado romper con esa cadena ustedes ustedes tienen la obligación de que no se droga la pp ustedes tienen la obligación de cuidar con aquellos pp yo quiero que algún día en el futuro ellos también hagan lo mismo y digan que esta escuela sea la número uno y cero en violencia quiero pensar que aquí no hay violencia escolar o me equivoco ¿sufren violencia? ¿sufren violencia? ¿alguien se trata? me parece excelente bueno independientemente de los grados segundo grado animate la mano felicidades ya dieron el segundo paso tercero grado bravo cuarto grado quinto grado y sexto grado de este lado perfecto les doy un fuerte aplauso ese aplauso que son ustedes que se lo hicieron y que se lo hicieron a este que se lo hicieron me voy a comentar a qué se decía la Guardia Central de Gente la Guardia Central de Gente se dedica a unir a los llamados de violencia intrafamiliar todos los llamados de violencia intrafamiliar la Guardia Central de Gente no lo toma ¿qué hago? como servidor público a llegar a los llamados de violencia intrafamiliar asegurarte que mi mamá o mi papá no sigan peleando y menos el presente de ustedes si ustedes saben en casa que mamá y papá dicen pleco o pelean les voy a dejar un número de presencia ¿saben por qué hicieron los teléfonos? ¡Sí! a ver qué hicieron vamos a ver ¿qué hicieron los teléfonos? ¿no de emergencia? ¡sí! ¿cuál es? ¡212! ¡212! perfecto ya vení entonces con la gente ¿qué hicieron los números de emergencia? ¿números de emergencia? ¡212! ¿no? ¡llamado! ¿no? ¿otro número? ¡211! ¡211! ¡211! ¡211! hay otro número es el 089 acuérdense muy bien ese número también es una línea de pertenencia bueno a eso le digo a canalizar los llamados de violencia intrafamiliar de un grupo de núcleo familiar hay más hay más pero el día de hoy vamos a dar iniciativa a esta jornada ¿sí? por parte de los docentes presentes antes de nada los felicito maestro ahí en un rato más vamos a estar en una plática ¿sí? muy reconstrutiva hacia ustedes venimos a fortalecernos venimos a darle al hincapié y a que fortalecimiento para ustedes como docentes sigan y continúen con estas actividades que algún día hoy en la actualidad comprendo que ustedes la parte muy importante es el número de núcleo familiar ¿por qué? porque la mayoría del tiempo nos pasamos aquí en la escuela lamentablemente a veces como adolescentes o como niños en nuestra época hacíamos de menos el estudio o a veces no tomamos el consejo cuando dicen mamá y papá lo mejor que puedes agarrar es el estudio lo mejor que nos puede tener padre madre la mejor herencia es el estudio de mi parte para hacer todo voy a ceder en el micrófono a una de las compas por parte de la Guardia Supreta de Género y para que les digan qué temas vamos a tener el día de hoy y cuáles son sus actividades ellas dentro de la policía o Guardia Supreta de Género cuando juega buenos días niños el día de hoy vamos a ver unos temas referentes a los valores ¿saben cuáles son los valores? no ¿saben cuáles son los policías? sí y uno más que creo que aquí no hay bullying aquí no hay bullying ¿verdad? ni lo conoce bueno hay dos formas vamos a ver esto ¿qué es eso? ¿palada no hay? bueno un fuerte aplauso a ustedes se agradezco el día de hoy nuestra bienvenida aquí a este joven a África el primero y el aplauso también para la directora y a la directora para poder tener esa presentación con ustedes si les llega a preguntar mamá y papá ¿qué hacía la policía dentro de su escuela? les menciono que vino a dar pláticas de concientización hacia ustedes como alumnos por ahí les vamos a introducir un pequeño tema de violencia hacia la mujer para que ustedes se han enterado que tengan buen día fuerte aplauso para ellos gracias ok ahorita los dos tipos de primero van a pasar a la hora que era del profe Mola y con su maestro les vamos a pedir el apoyo a los maestros para que tengan el control de su grupo y en el salón que era del profe Luis van a pasar ahorita los dos segundos ¿sí? hay que gastar la acomodación si faltan sillas ahí hay todavía sillas para aceptar ok los de primero se van a pasar por el del profe Mola los dos primeros y los de segundo se van a esperar tantito van a pasar los de quinto por los de sexto van a pasar al salón del profe Mola ahorita que termine ya la presentación ok vuelvo a repetir los de primero los dos de primero van a pasar al salón que era del profe Mola y los dos del sexto van a pasar al salón que era del profe Luis ok los demás vamos a pasar al salón y les vamos a ir avisando cómo van a ir avanzando a las pláticas ok bueno los grupos que hayan disposición de los maestros por favor avácenos directamente ya las pláticas los dos primero no no ¡Gracias!